Soy de aquí de Castilla, La Nueva, tengo el proyecto aquí en la finca Las Delicias. Tengo el proyecto de sembrar una hectárea de maíz para transformarlo en silo. La alcaldía en este momento me ha colaborado con todo, con suministros, con abonos y con la asesoría de la ingeniera y un acompañamiento de todo el equipo. Nos han asesorado muchísimo, nos han colaborado porque no tenemos la cultura del silo. Entonces hasta ahora se está implementando y no sabemos mucho sobre este proyecto, pero gracias a ustedes lo estamos realizando. Aproximadamente llevamos ya tres meses con el proyecto, exactamente. Muchas gracias, estamos muy agradecidos, esperamos seguir sembrando, seguir con el proyecto. La idea es ir cogiéndole la práctica para ya sembrar ya solos. También quiero agregar que esto es una motivación para que la gente también implemente este proyecto, que es muy, muy bueno. Ya hay varias versiones de gente que ya lo ha venido trabajando y económicamente es muy viable. Ya acabamos en la parte de corte, ya estamos acá con el tractor y con la máquina para ensilar. Estamos, esto es una bolsa, un silo press. En la hectárea nos dan más o menos de 30 a 40 toneladas. Este es uno de los procesos ya finales que se le está haciendo al silo. Mira, por lo menos estamos viendo acá la mazorca, este silo salió muy buenísimo, tiene muy buena mazorca y adicionalmente de eso, él tiene un tiempo de fermentación de 30 a 45 días. Después de la parte del encilaje nos venimos para acá, para el comedero. Este comedero es una copia de un proyecto de Brasil. Brasil se hizo y se construyó así para que las vacas tengan un confort y ellas puedan comer acá sin necesidad de meter los pies ni botar la comida. Ahí le estamos dando silo para que lo pruebe, ¿no? Porque la idea es tenerlas semi-estabuladas en el comedero y después ya regresan a su potrero. Seguimos trabajando unidos por Castilla la Nueva.